En Oaxaca, cerca de 800.000 personas padecen un trastorno psiquiátrico, indicó Ángel Arturo Martínez Martínez, director del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur. Detalló que los trastornos más comunes son ansiedad, trastornos de depresión, producidos principalmente por drogas, el cual se ha incrementado por el consumo de anfetaminas. En lo que va de este año, el hospital ha atendido a más de 11.000 personas y se espera al cierre de año se otorguen 25.000 consultas. Detalló que en 2016 se atendieron a 18.000 personas, lo que representa casi un incremento del 100%. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión que está haciendo, ya se está marcando una situación por el estilo de vida que se está generando y por estos niveles que está buscando la gente de satisfactores tan altos, y hay una gran cantidad de insatisfacción en la gente. Esto le genera problemas, problemas primero de salud mental y después pueden llegar hasta un trastorno psiquiátrico. El uso de drogas también se ha incrementado en forma alarmante, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Y las drogas que actualmente se utilizan son drogas que en poco tiempo llevan a los pacientes a tener problemas de tipo psiquiátrico, problemas mentales. La droga que ahorita se están utilizando mucho es las famosas metanfetaminas, el cristal, que es el que está ahorita, digamos, de moda en Oaxaca. Y esto, en los pocos meses o uso de esta droga, los jóvenes o los adolescentes empiezan a tener trastornos psiquiátricos, desde trastornos de agresividad, problemas de ideas delirantes, alucinaciones, trastornos psicóticos. Este hospital tiene 54 años de edad y actualmente cuenta con 72 pacientes, en su mayoría hombres. Debido a la antigüedad y el desgaste de la estructura, le fue demolido el 40% de las áreas que lo comprenden, pese a que no solo atiende a pacientes oaxaqueños, también brinda servicio a Puebla, Chiapas y Veracruz. En el año que acabamos de pasar, 2016, estamos llegando casi a las 18 mil consultas. Y ahorita en el corte que tenemos de este mes, estamos por arriba de las 11 mil consultas. Entonces, nuestra meta de este año van a ser 25 mil consultas. El doctor mencionó que la administración pasada dejó adeudos de más de 600 mil pesos a proveedores, mismos que se han ido validando en esta nueva administración. El incremento tan fuerte que tenemos de la asistencia de pacientes, cada vez tenemos, impresionante, quiero decirte, que somos el hospital que cubre todo el sureste de la república, somos el hospital que está ubicado en una zona estratégica, entonces todos llegan a nosotros. No solamente cubrimos todo el estado de Oaxaca, ¿por qué? Porque en todo el estado no hay otro hospital psiquiátrico, somos el único. Pero también cubrimos Veracruz, Puebla, parte de Morelos, vienen de Guerrero, entonces de todas esas áreas que de repente se les hace más cercano, o bien en sus estados, por ejemplo en Chiapas, no hay un hospital psiquiátrico público, entonces los de Chiapas se vienen para acá también. Entonces llegamos a cubrir el sureste del país, y eso hace que nos incremente en forma importante el número de consultas, de solicitudes de atenciones. Afortunadamente en este año lo que sí hemos logrado en forma importante es aumentar nuestra plantilla de médicos especialistas en psiquiatría. ¿Qué tantos nos aumentó? Se aumentó en un 40%. Teníamos 12 médicos psiquiatras y ahorita tenemos 17. Y logramos abrir ahorita por ejemplo dos áreas, que es el área de urgencias y el área de triage, y tenemos 8 médicos psiquiatras en la consulta externa, y tenemos 3 médicos paidos psiquiatras, es decir, nosotros en la tarde ofertamos la consulta de psiquiatría para niños, que es una consulta de subespecialidad que se llama paidos psiquiatría. El director de este nosocomio informó que será en el mes de julio cuando se regularice el déficit de medicamentos. Informó que actualmente se opera con el 40% de abasto de los mismos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.